Hola Futbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar a última hora, tardísimo, no siempre se hace tarde para estos partidos que se juegan a un horario totalmente disparatado, 9 y media de la noche. Recordemos que el partido anterior termina 8 y pico, 8 y cuarto, ¿para qué esperar una hora y media para hacer el partido? Es increíble. Bueno, Argentino Junior y River Play en el estadio de Diego Armando Maradona, el equipo de River Play, recordamos viene de ganarle 1 a 0 a San Lorenzo, ahí en su cancha, en cancha de River por supuesto, con el gol de Carlos Sánchez, así que viene entonado, mejoró bastante River, también viene de empatar en el partido que sacó el pecho ahí en Tigres, que eso parecía que estaba liquidado y sacó el pecho sobre todo con Mora, que tengo que reconocer que no le daba muchas fichas, es un jugador muy muy bueno, hace todo, es el mejor delantero de River, lejos, los demás hacen lo que pueden, pero este pibe realmente cabecea entre los altos, cabecea todo al arco, la verdad, hay que sacarse el sombrero por el jugador Mora, muy buen jugador, lo que si lo querían sacar de encima, pero tuvieron la suerte de que no se fue y está haciendo de todo, y Argentinos le ganó con un golazo de Rodríguez a Lanús, en cancha de Lanús, así que los dos vienen bien, River está expectante, si gana se puede poner primero, porque está en San Lorenzo y Central con 21, siempre y cuando no gane Boca, pero bueno, se puede poner primero en la clasificación, y Argentinos Juniors también está bastante bien, décimo con 13 puntos, si gana se pone en el segundo pelotón, está jugando bien Argentinos Juniors, así que es un partido lindo para ver, van a jugar en la cancha del bicho, ahí en el Maradona, en la paternal, que va a ser una cancha que es difícil siempre para todos, así que River la va a tener por ahí medio complicada, pero, y también los jugadores que han puesto, River no, con la delantera que puso, pero no sabe por ahí que va a haber un cabezazo, puede hacer un gol, porque Mora, que es el que hace los goles, no va a jugar, y bueno, lo atrasó el chico este Driuzzi, que lo está haciendo jugar atrás, y va a jugar el Pitti Martínez, que es otro jugador también que está jugando muy bien, yo lo guardaría a Pitti Martínez para la copa, y lo pongo a Pisculici, que no la toca, así que para jugar así prefiero cuidarlo a Gonzalo Martínez, porque si le llegan a hacer un foul, lo llegan a lastimar a Gonzalo Martínez, se te pudrió todo, porque él y Mora son los dos mejores jugadores de River, por lejos, así que bueno, veremos cómo le va a los suplentes de River contra Argentino Junior, que va a formar con Luis Ojeda, Patricio Matricardi, Miguel Torren y Franco Flores, Reinando Lenis, Emiliano Agüero, Cristian Ledesma y Ezequiel Garré, Federico Gallego, Jonathan Rodríguez, muy buen jugador, y el ex-boc André Franzoya, los once de Néstor Gorocito, River Play va a ir con, por suerte tienen de vuelta a Marcelo Barbero, que el otro día tuvo una muy buena actuación ahí en Tigres, Germán Pesela, Emanuel Mamana, que también juega muy bien, para mí es el mejor central que tiene River, Emanuel Mamana, y Leandro Vega, Augusto Solari, Guido Rodríguez, Camilo Mayada, que a pesar de que debe ser un desconocido, juega muy bien, tiene mucha dinámica, me gusta, es un jugador que cuando entra cambia el ritmo del partido, y el otro día en Tigres le ayudó muchísimo a este jugador, y Sebastián Driuzzi, Gonzalo Pitti Martínez, que está jugando muy bien también, el ex-huracán, por izquierda es totalmente desequilibrante, no sabés qué va a hacer, pasa bien la pelota, patea, es guapo, a pesar de ser chiquito, es muy guapo. Y después adelante, bueno, Lucas Bollegui, Cavenagui, que es increíble que pongan a este jugador en primera, ¿no? No, no, ya está, bárbaro, le dio mucho a River, pero no debe tener otro, pero, no, no. Bueno, los once, Marcelo Gallardo, cancha de Argentino Junior, el Diego Armando Maradona, árbitro Fernando Rapadini, el horario, ya saben, ¿no? Acá las mil y quinienta, terminan a cualquier hora, los que, de sí que son todos de ahí de la zona de paternal, y les queda cerca la cancha, pero el que viene de lejos se quiere matar saliendo a la hora que termine este partido, ¿no? Pero bueno, así es el torneo acá, hay que ponerlo a nueve y media para competir con no sé qué cosa, que ya a mi gente prácticamente no le interesa más nada de lo que es eso, así que bueno, pero condicionan a todo lo que es el fútbol argentino a los caprichos de tres o cuatro, que vaya uno de quiénes son, nosotros no nos gustan esas cosas, nosotros nos gusta que las cosas sean para el hincha, para el fútbol fanático, para la gente que le gusta el fútbol, no para hacer política, pero bueno, es así, en algún momento se terminará y el fútbol será solamente fútbol. A la derecha arriba te podés suscribir al canal, abajo tenés para seguirnos en la web, nos encontramos en la próxima, gracias, chau.